Mientras tanto, en el gobierno de Oregón. Madre mía, has conocido a Tomás, el nuevo asesor de Azcón. Se han vuelto inseparables los dos. Sí, no te pierdas lo mejor. Lo mejor es que Tomás no soporta a Azcón. Solamente le hace la pelota para seguir cobrando. ¿Cómo? ¿Y dónde está Azcón? Azcón está con su secretario y Tomás en el baño. Hombre, pues habría que advertirle de que tal Tomás no estrigo limpio. Nada, nada, no hay manera, no escucha, Azcón no escucha, está como ciego con Tomás. Algo tendríamos que hacer para que se le caiga la venda de los ojos. Ya sé lo que podemos hacer. Mira, cuando vuelva Tomás al despacho, yo le tiro de la lengua. Tú, mientras tanto, vas a buscar a Azcón y le metes en el despacho así sigilosamente. Así Azcón podrá comprobar cómo le critica Infraganti. Y se enterará de una vez por todas cómo es Tomás realmente. ¿Qué estáis diciendo de mí? Nada, no estábamos diciendo nada de ti, estábamos criticando a Azcón. ¿A quién? ¿A Azcón el cagón? Sí, precisamente. ¿Quieres criticarlo con nosotros? Hombre, claro. ¿Por qué lo estabas criticando? Bueno, por lo de siempre, ya sabes, por ser un chulico y fanfarronear. No lo soporto, de verdad. Ah, ni yo. Oye, Izquierdo, ¿tú no te ibas? Ah, yo no. Sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sigue. Y el otro día me dice, ¿me puedes traer un café? ¿Qué pasa, que no tienes manos o qué? Ah, desde luego, es que es una persona detestable, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos, es que... Soy el presidente, ¿eh? Y soy Azcón, y malo magallón, y voy en avión, y me gusta el salmón, y se me ve el cartón. Soy Azcón, y malo magallón, y todo el mundo me tiene que obedecer porque soy el presidente, y soy pestilente. Venga, sigue tú, sigue tú, sigue tú. Eres un ordinario. Muy bonito, Nolasco. ¿Así que soy el presidente pestilente? A ver, déjalo, Azcón, no te llegue a la altura de los zapatos. ¿No ves que es un pobre hombre? Ya lo veo ya. Vámonos, Tomás. Sí, mejor no malgastemos la energía con gente así. Gracias, Izquierdo. Sí, gracias, Izquierdo. Hombre, no ha sido culpa mía, Nolasco. Esto no puede quedar así, ahora sí que necesito que se sepa la verdad para que Azcón no piense que soy un traidor y me eche del gobierno. Hombre, no te pongas tan dramático. Sí, claro, como a ti no te he visto hacerle la burla, te recuerdo que él es el presidente. El presidente pestilente, ¿eh? Izquierdo, no hagas bromas ahora. No, 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 mira, ya sé lo que podemos hacer. Le incitamos para que critique otra vez a Azcón. Yo saco el móvil, grabo el audio y luego se lo ponemos al presidente. Bien, Izquierdo, muy bien. Así no nos arriesgamos a que pase lo de antes. ¡Felazco! Mira, 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 por ahí viene para grabar. Ya está. Oye, perdona por lo de la bofetada. Nada, nada, tranquilo. Si ya sé que la culpa no es tuya, que es de Azcón. Azcón, el cagón. Oye, se cree el mejor presidente de todos. Azcón, el mejor presidente de todos. Que nadie diga lo contrario porque Azcón es el mejor. Y, y bien, solamente he oído decir Azcón es el mejor presidente de todos. Hombre, pero es que estaba diciendo mejor en modo irónico cuando realmente lo que quería decir es que eres el peor. Pues yo no he notado la ironía, ¿eh? Ya, pero es que mientras decía estas cosas, ponía caras raras y muy feas y haciendo burla con el cuerpo. Lo que pasa es que eso no sale en la grabación. Sois patéticos, de verdad. Oye, si es feliz así, dejémoslo de estar, que si no al final va a acabar cogiéndonos manía. Sí, nosotros por lo menos lo hemos intentado. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿A qué vienen esas caras tan largas? Vamos a celebrar que el cagón se ha ido a Madrid, al Comité Federal. Oye, Tomás, vale ya. A nosotros nos cae bien Azcón y no nos hace ninguna gracia que te metas con él. ¿Pero qué dices? ¿Pero cómo os va a caer bien si decíais que era el presidente pestilente? Pero lo hacíamos para desenmascararte y que Azcón se diera cuenta de que le estás tomando el pelo. ¿Pero ese que se va a dar cuenta de que le están tomando el pelo si solamente está pensando en él? A él se le haces un poco la pelota y se pone de tu parte. No lo soporto, de verdad. Pero bueno, con que no me soportas, ¿eh? ¿Qué hacía ahí, escondido? Estás despedido. ¿Pero no se había ido a Madrid? No, pues no. Izquierdo me ha convencido que me quedara detrás de la cortina para escuchar y desenmascararte. ¿En serio has hecho eso, Izquierdo? Pues sí. Qué inteligente eres, Izquierdo. Gracias. Eres la persona más inteligente que he conocido en esta vida. Muchas gracias, de verdad. No, no hay de qué, hombre. Cuando las cosas son verdad, son verdad. Y se dicen y ya está. Y si usted es inteligente y tiene un porte elegante, a la par que desenfadado y clásico pero moderno a la vez, se dice y ya está. Eres muy amable. Usted sí que es amable. Además, transmite seguridad a la par que fragilidad. Se le ve firme, pero sensible al mismo tiempo. ¿Sabes lo que te digo, Tomás? ¿El qué? Que estás contratado. Serás mi nuevo asistente. No se arrepentirá. Izquierdo, que sí te arrepentirás. A ver, Izquierdo, pero no ves que... Sois unos envidiosos los dos. Pero, a ver, Izquierdo, Izquierdo. Izquierdo, escúchanos. Tenemos la experiencia. ¡Adiós, tío!